Entregué mi corazón Pero tampoco acabó, dejemos que lo decida el tiempo No quise decir adiós, quise seguir junto a ti Aunque no es fácil guardar silencio Por eso no me alejé, a tu lado me quedé Y ahora debo pagar el precio De verte y no poder Sentir tus labios Y poder tocar tu piel Si solo somos amigos, acepto mi destino Pues no puedo vivir sin ti Voy a seguir a tu lado, siempre iré con cuidado Hasta que sientas algo por mí Seguiré en tu camino, contigo Y el tiempo dirá si seremos solo amigos Tus ojos dicen que sí, pero tus labios que no No me pidas que lo entiendas Que estás muy bien como estás Que luego me llamarás La inspiración me cierra la puerta Que entre canción y canción romperá su corazón Parece que el amor no es perfecto Tú no te olvidas de mí Yo no me olvido de ti Cambiemos el final de este cuento De verte y no poder Sentir tus labios Y poder tocar tu piel Si solo somos amigos Acepto mi destino Pues no puedo vivir sin ti Voy a seguir a tu lado Siempre iré con cuidado Hasta que sientas algo por mí Seguiré en tu camino Contigo Y el tiempo dirá si seremos solo amigos Y solo el tiempo lo dirá Yo que voy a dormir por cien años Y solo el tiempo lo dirá Para sentir tus besos al despertar Y solo el tiempo lo dirá Cada noche estarás en mis sueños Y solo el tiempo lo dirá Si solo somos amigos Acepto mi destino Pues no puedo vivir sin ti Voy a seguir a tu lado Siempre iré con cuidado Hasta que sientas algo por mí Seguiré en tu camino Seguiré en tu camino Contigo Y el tiempo dirá Si seremos solo amigos Si solo somos amigos Acepto mi destino Pues no puedo vivir sin ti Voy a seguir a tu lado Siempre iré con cuidado Hasta que sientas algo por mí Seguiré en tu camino Contigo Y el tiempo dirá Si seremos solo amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!